Si te falta un amigo, ese soy yo Si te falta quien te quiera, te quiero yo Si te falta una aventura, puedo ser yo Y si no tienes amores, hay solución Yo te puedo dar mi vida sin condición Yo te ofrezco mi cariño y un gran amor Y un corazón sincero, así soy yo Y si aceptas mi propuesta, tu esclavo soy Yo te puedo hacer feliz No busques otra ilusión Dame una oportunidad De estar en tu corazón Si en la noche sola estás Y deseas tener amor Recuerda que soy de ti Ábreme tu corazón Si despiertas en tu lecho Y solo estás Si las noches te hacen daño No sufres más Quiero ser todo en tu vida Y amarte más Quiero ser quien te acompañe Hasta el final Hasta el final Yo te puedo hacer feliz No busques otra ilusión Dame una oportunidad Dame una oportunidad De estar en tu corazón Si en la noche sola estás Y deseas tener amor Y deseas tener amor Recuerda que soy de ti Ábreme tu corazón Yo te puedo hacer feliz Yo te puedo hacer feliz No busques otra ilusión Dame una oportunidad No busques otra ilusión No busques otra ilusión No busques otra ilusión